El mundo de los insectos no deja de ser interesante y atractivo para aprender. Hoy les presentamos la interacción insectos y hongos. Si no lo sabían, una variedad de hongos está relacionada con los insectos. Aquí una muestra de aquellos encontrados en nuestros bosques, con los cuales escarabajos, hormigas, moscos y otros se relacionan. Tenemos los llamados orejas, los de forma de copa, de forma de paraguas. Una relación es de tipo alimenticia. Existen insectos que comen hongos. Por ejemplo, este escarabajo tenebriónido se lo ve comiendo un fragmento de hongo de la madera. O este escarabajo sobre un hongo conocido como nido de abeja, sobre el cual también suelen verse cúmulos de moscas de la fruta. Otra relación se da cuando los insectos son víctimas de los hongos. Ocurre en una familia de hormigas. El hongo llega a ser capaz de modificar la conducta, impulsando a la hormiga a subir a las ramas donde se aferra y ancla con sus mandíbulas hasta morir. En ese momento, el hongo aprovecha la humedad para producir y esparcir sus esporas. Las moscas siaride, cuando son larvas, se comen hongos, parásitos de plantas, pero también comen raíces y en ese momento es cuando infectan a las plantas. Así, los insectos se convierten en vectores de los hongos, es decir, que estos se aprovechan de las moscas para infectar a las plantas. En el suelo del bosque se encuentran hongos que atraen por su fétido olor a muchas moscas que le ayudan a esparcir sus esporas. Unas hormigas tropicales, las famosas cortahojas, cultivan activamente sus hongos, alimentándolos con hojas y flores. En esta relación, el hongo necesita a las hormigas para mantenerse con vida y las hormigas necesitan del hongo para sobrevivir. Esperamos te haya entretenido este video y haber llegado con nuestro mensaje sobre los sutiles que pueden ser las relaciones de la fauna con otros reinos, por lo que, si afectamos a uno, alteramos el equilibrio de la naturaleza.